queridas costureritas y varones amantes de la costura para que el frío no nos alcance sin ningún abrigo adecuado para esta temporada les voy a presentar algo muy sencillo mi nombre es fabiana marquezine y con ustedes abrigo rectangular con flecos este abrigo es tipo salto de cama es decir no tiene botones pero tiene muchísimo más glamour tiene unas proporciones amplias voluptuosas y está realizado en una tela de tapicería en genie va a tener que tener un lavado a seco está adornado con flecos que están logrados con la misma tela es decir deshilachándola en forma sencilla en la parte interna no tiene forro pero si una terminación sumamente prolija en todas las costuras en la espalda posee flecos también en los brazos y el cuello termina en forma redondeada también cubierto de flecos les recuerdo que en mi canal de youtube cada una se puede hacer la moldería con sus propias medidas por lo tanto deberán tomar el contorno del busto dividirlo en 4 y por otro lado deben tomar el largo deseado del abrigo comenzamos el rectángulo con el cuarto de busto obtenido más 8 centímetros y el largo deseado en mi caso 80 centímetros en el vértice superior izquierdo para comenzar el escote entramos 10 centímetros y bajamos 3 los unimos con una línea para darle la bajada del hombro retiramos 4 centímetros en el vértice superior derecho y lo unimos con el escote para obtener la sisa debemos medir el contorno de nuestro brazo y sumarle 15 centímetros a esa medida la dividimos por dos obtendremos la sisa del hombro hacia abajo aplicamos la medida obtenida dejamos los 12 centímetros de la parte inferior para deflecar de esta manera tenemos terminada la espalda para lograr el delantero la única transformación que debemos realizar es agregar sobre el margen izquierdo 4 centímetros todo a lo largo desde el ruedo hasta el escote la manga por supuesto que también parte de un rectángulo cuya medida de ancho es el contorno del brazo más los 15 que ya lo habíamos tomado mi ejemplo me da 50 y el alto 45 centímetros o el deseado para lograr el puño retiramos 5 centímetros de cada lado sobre el margen inferior de esta manera tenemos terminada la manga deshilachamos los puños a mano o con ayuda de algún elemento realizamos lo mismo con la parte de la espalda 12 centímetros sería lo indicado y también con ambas delanteras una vez logrado el alto de flecos deseados es conveniente pasar una costura de zig zag para que no se siga deshilachando en un futuro enfrentamos los derechos de espalda y delantera y cosemos los hombros con costura recta y con zig zag y luego lo cubrimos con cinta al bies de poliamida para unir la manga debemos encontrar el centro del hombro y distribuir mitad hacia la delantera y mitad hacia la espalda para lograr los flecos de todo el contorno de nuestra cartera y escote debemos cortar un rectángulo y desflecar pero es importante dejar unos 5 centímetros sin desflecar para coser con mayor comodidad al cuerpo luego si habrá que una vez cosido desflecar enfrentamos revés del abrigo con derecho de nuestros flecos y cosemos todo el contorno tanto de ambas carteras como del escote volcamos dicha costura sobre el delantero de nuestra prenda y pespunteamos y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado, espero que se suscriban para enterarse cada vez que subo un video nuevo y ahora las dejo con otros videos anteriores que tal vez les pueden ser de utilidad. Hasta pronto.